¿Dónde va? ¿A quién andamos? Me deja hablando, como quien dice. Muy bien, hermanos. Estamos en que el Espíritu Santo es inteligente y es comprensivo. Y dice, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor al Jehová. Una cosa que yo aprendí, Iván, cuando trabajé de gerente en las fábricas, pues uno de los trabajos de un gerente es que todos los días, cada rato, le llegan problemas. Hay que solucionar problemas, Iván. No te pagan tanto por, si estás muy guapo o estás muy feo, por resolver problemas. Entonces, yo pensaba, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame lo que yo necesito en ese momento para entender y tomar una buena decisión. Entonces, muchas veces nosotros podemos usar al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, para tomar decisiones acerca de nuestros hijos, por ejemplo. Tenemos por ahí nosotros a lo mejor un hijo, hermanos, que le llamamos la oveja negra de la familia. Yo creo que todos tenemos uno. Bueno, fíjense que hasta podemos decir que puede ser hasta mujer la oveja negra. No necesariamente varón, sino puede ser también muchacha. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedir consejo a quién? Al Espíritu Santo. Es bueno pedir consejo quizás a otros hermanos, pero al Espíritu Santo lo tenemos disponible como personas, porque él tiene espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, y de consejo y de consejo y de poder, de conocimiento. Ahora, el Espíritu Santo tiene voluntad soberana. El Espíritu le dijo a Pablo que no predicase en Asia ni en Bitinia, y luego lo encaminó con su comitiva a Europa, a España, en la televisión del hombre de Macedonia. Por ahí alguien tiene un micrófono abierto, hermanos, y se vicia el ruido. Y el Espíritu Santo, hermanos, es sensible. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo es sensible, hermanos? Que lo podemos, que lo podemos, contristar, contristar, entristecer. Dice que el Espíritu se emociona y reacciona con facilidad y son manifestadas por su amor hacia nosotros y su tristeza resultado de nuestro pecado. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, dice, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios y no contristéis al Espíritu Santo, dice Efesios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, estas, Iván, son cualidades que le pertenecen a una persona, ¿sí? Nunca jamás a una energía o a una fuerza como en la película. Ahora, dice que el Espíritu Santo mora y conforta nuestros corazones, sabiendo las razones detrás de cada incidente que se permite en nuestras vidas, ese conocimiento nuestro de su trabajo, y se produce paz en nuestros corazones. Es imposible que se pueda compararse al Espíritu Santo de Dios como un mero aliento o como una mera energía. Sería absurdo adquirir tanto entendimiento, tanto amor y tanta abolición a una energía abstracta. Ahora, veamos, hermanos, cuáles son las acciones personales que afirman su personalidad. Su personalidad es evidenciada de una forma conclusa por su trabajo. Y dice aquí, el Espíritu Santo crea, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1.2 y Salmo 104.30 dice, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Él habla, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y adoctrinas de demonios. Sí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Él enseña, porque el Espíritu Santo os enseñará. Él guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Él ordena, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Él convence, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y lo dice, Él conforta, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él intercede, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, una mera influencia, hermanos, o emanación, no puede ser esto. Aquellos que se oponen a la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo, no pueden sustentar sus doctrinas, al menos que nieguen la inspiración de las Escrituras. Si todos estos versículos no fueran ciertos, el lenguaje usado en las Escrituras sería muy engañoso. Ahora, hermanos, si estamos de acuerdo que muchos de nosotros habíamos oído antes que el Espíritu Santo era una energía, que era como una fuerza. Sí lo habían escuchado, ¿verdad, hermanos? Hermano Ramiro, ¿sí me escucha? Sí, hermano Daniel. Principalmente, supongo yo que esta frase es de los testigos, hermano. Sí, hermano, sí es. Perdón. Sí, sí es, hermano. Iván, ibas a decir algo, Iván. ¿Dónde escuchaste tú que es una energía, Iván, o una? Este, si no mal me equivoco, pastor, fue hace muchos años, yo creo que, perdón, cuando estaba más chico, en una iglesia, en una iglesia donde me congregaba, creo que ahí fue donde lo escuché, porque esa idea me la formé desde hace muchos años sin la intención mía de confirmar esa ideología. Sí, sí, pero la personalidad, hermano, dice que es demostrada por medio de respuestas dadas a los hombres y por medio de la relación que tienen con él. Por ejemplo, se ha dicho que los hombres se han puesto de acuerdo para tentar al Espíritu Santo, hermano, para mentirle, para irritarlo, para conquistarlo. Y las citas bíblicas aquí están, dice, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Si fuera una energía, una fuerza, ¿cómo vas a tentar una energía, una fuerza? Mentirle, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Lo irritó, más ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Contristarlo, y no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros, o sea, él puede tener comunión con nosotros. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y luego dice, Job, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, que dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me da vida. Ese es Job, el otro era salvo, perdón. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no es donde caen vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, hermanos, nosotros, dice, los creyentes escrituralmente instruidos para reconocer al Espíritu Santo como una persona divina, digna de reverencia, amor, fe y alabanza, ¿cómo es posible que se pueda tentar, mentir, irritar, conquistar, o tener comunión con una energía emanada de Dios? Es imposible. Ahora, hermanos, déjenme decirles algo. ¿A cuántos de ustedes les interesaría estudiar griego, hermano? Hermana Alma, Iván, hermano Enrique, ¿quién más, hermano? Joyce, también, Joyce, porque no los veo a todos en el video. Hermano Rafael, ¿le gustaría aprender griego, hermano Rafael? Desde luego que sí. Y lo que sigue, y lo que sigue. Hermano, quiero decirles como paréntesis de clase. Si tuvieran la oportunidad de estudiar griego con nosotros, sería maravilloso para ustedes. ¿Por qué? Porque se darían cuenta de muchas cosas que otras religiones están peleando y las usan como fundamento para su doctrina. Y el griego tumba todas esas doctrinas, hermano. Iván, ¿has escuchado a la iglesia que dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Cuál roca? Ellos dicen que Pedro, ¿verdad? Por lo tanto, el Papa ahora es Pedro. El Papa es la roca de la iglesia. Católica, nada más, católica. La cueva del Vaticano es la única. Fuera de ahí, ¿no? Sí, hermano. Entonces, hermano Enrique, si nosotros estudiamos el griego, en cuestión de un minuto tumba esa doctrina, hermano. Nada más con el griego. Desde luego, porque la roca es el mismo Jesucristo. Lo que significa, Iván, es que cuando tú ves en griego el versículo, y cuando primero dice, y yo digo que tú eres Petro, en griego Petro es diferente que roca. Entonces, Petro quiere decir cascajo, piedritas chiquitas. Y cuando ustedes ven en la palabra griego, más adelante dice, y sobre esta roca, esa quiere decir roca, piedra enorme, grande. Entonces, a Pedro le dice, tú eres cascajito, pero yo soy la roca. Entonces, el griego nos enseña esto. Y por ejemplo, aquí, hermano, dice, los pronombres personales que afirman la personalidad del Espíritu Santo. El pronombre, ¿qué es el pronombre? Es la palabra que indica a las personas gramaticales, es decir, a las personas que intervienen en la conversación. Ejemplos, el pronombre yo, tú, él, me, mi, tuyo, etc. Entonces, hermanos, la palabra griega neuma es neutra. Y déjenles adelanto un poquito, hermanos. Yo soy el maestro de griego en el seminario. Ya tengo tres años dando griego. Entonces, en el griego, Iván, está masculino, femenino y neutro. En el griego existe el neutro. Entonces, dice aquí, la palabra griega neuma es neutra. Entonces, no debe llevar un pronombre porque es neutro. Sin embargo, al Espíritu Santo se le refiere con el género masculino, jo, la jo. Entonces, Juan 14, 26, dice, jo de paracleto, tu neuma, tu agión. Dice, dice, el paracleto, sí. Entonces, dice, según todas las reglas de la gramática, todo pronombre que tuviese que reemplazar a este sustantivo neutro tendría que ser neutro también. No obstante, en varios casos, los escritores bíblicos no siguieron este procedimiento gramatical y en lugar de usar un pronombre neutro en reemplazo del sustantivo neutro, neuma, deliberadamente contradijeron la regla gramatical y se valieron de los pronombres masculinos. Más aún, emplearon tres clases diferentes de pronombres, todos de género masculino. Esto demuestra que consideraban que el Espíritu Santo era una persona y no una cosa. Entonces, la única explicación para que se use el género masculino es porque el pronombre se refiere a una persona real o pronombres relativos también son usados de la misma forma en Efesios 1, 13, 14. Cristo dijo, mas si me fuere, os lo enviaré. Enviaré. O tenemos que reconocer al Espíritu Santo como una persona o ser culpable de blasfemia, de culpar al Salvador, de usar un lenguaje engañoso. Cristo no usó un lenguaje engañoso. Como dijo Charles Hodge, él es introducido como una persona muy seguido, no solamente en discursos poéticos, sino en narraciones simples e instrucciones didácticas. Su personalidad es sostenida por muchas pruebas paralelas que explicar el uso de pronombres personales en el uso de personificación es violentar todas las reglas de interpretación. Y rápidamente puedo ver aquí, hermanos, dice Juan 14, 26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ekeinos, él, pronombre demostrativo, nominativo, masculino, singular, dice, pero cuando venga el Consulador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él, dará testimonio de mí, ekeinos, él, pronombre demostrativo, nominativo, masculino, singular. Entonces todo eso en el griego, hermanos, se estudia y es muy interesante. Otra cita sería Juan 16 y Efesios 1, 13 y Juan 1, de 6 al 7. Hasta aquí una pregunta, hermanos. Sí, ¿por qué mis apuntes no están igual a los que están en la pantalla? Ah, porque... Estoy todo confundido, de por sí vengo de la religión católica. Hermano, ¿por qué estos apuntes son míos, hermano? Te lo vengo. Una copia, porfis. Sí, hermanos, lo que hago yo, hermanos, es que ustedes tienen ese cuaderno y yo tengo el mío y yo hice el mío propio. En el mío, muchas veces, los versículos yo los pongo y se las hago, se las comparto para que vayan viendo. Es como un refuerzo, hermanos. En realidad, este no es el libro que ustedes tienen, pero es mi libro, o sea, el del maestro, Iván. Y este vale una lana más, no, no se crean. No, pero son mis apuntes, hermanos. Son mis apuntes. Y como un billete más, como todo cristiano, si no hay billete, no hay avance. Hermano. Sí, hermano Daniel. Pero realmente, realmente, este, coincido, viene la base en el libro que usted tiene, viene la base del libro que nosotros tenemos. Y posteriormente, posteriormente viene el enriquecimiento de su comentario y su enseñanza. Sí, así es que lo que podemos hacer, hermanos, es que cuando terminemos el curso, si quieren, se lo envío. ¿Cómo ven? Pero, pero, pero contesten los cuestionarios y les regalo mi libro. Y me ha costado, me ha costado muchas horas de trabajo, hermanos. Dice la Biblia que, dice la Biblia que todo lo que se comparte se multiplica. Y no, no hay problema en eso, hermanos. Nada más vamos a, vamos a echarle ganas y, 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 y se los doy, hermanos. Nada más que se va, se va a hacer un poquito más gordo el libro de ustedes con esto. Bueno, entonces, hermanos, los nombres personales que afirman la personalidad del Espíritu Santo es el Consolador. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro, que es al, alón. Es un adjetivo acusativo masculino singular. O quiere decir, otro del mismo género. O sea, otro igual a mí. Es parte de la Trinidad. No es posible que pueda haber alguna comparación entre Cristo y un poder impersonal abstracto. Cualquier vestimenta puede dar confort, pero solamente una persona real puede ser un confortador. Entonces, una vez más, al Espíritu se le llama el testigo. En Juan 5, 16, hebreos y romanos. Dice, solamente una persona inteligente es capaz de ser un testigo. Él es el que justifica y santifica en Corintios 6, 11 y Mateo, y segunda de los Corintios. Indican claramente la equidad de la personalidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. El negar la deidad de su personalidad es negar la doctrina de la Trinidad. Entonces, si ustedes ven las citas bíblicas que ustedes tienen en su libro, es todo esto. Yo daré otro Consolador. Ahora dice, debiéramos estar agradecidos de que el Espíritu es una persona. Debemos tener cuidado al decir que no resistamos al Espíritu, que no contristemos, despreciemos, deshonremos y que no blasfememos a aquel que habita en el redimido. Espero que no seamos culpables de referirnos a él de otra forma que no sea el de una persona. Y estas preguntas de tarea, Iván, a ver qué piensan. Cuando morimos, retenemos nosotros las cualidades de nuestra personalidad. Cuando yo muera, cuando ustedes mueran, se van a ir al cielo con las cualidades de la personalidad. ¿Qué piensan? Cambian, cambian totalmente. No podemos llegar con este cuerpo corruptible. Estoy hablando de cualidades de nuestra personalidad, hermano, no del cuerpo. Dice, los que mueren no dejan de ser personas a pesar de que no tienen cuerpos materiales, porque la sangre y carne no puede entrar al cielo. Tendremos, según la Biblia, todas nuestras cualidades. Podremos amar. Podremos recordar. Podremos pensar, hablar, razonar y sentir. El tormento en el infierno se siente y en el cielo se goza. La alegría, el amor, lo vamos a sentir. El llanto, el dolor, la enfermedad, no van a quitarnos el gozo. Dios enjuzgará toda lágrima. Si no conserváramos nuestra personalidad, entonces, ¿sobre qué base nos darían nuestros galardones? Jesús nos va a conocer en base de nuestra personalidad. ¿Qué piensas, Joyce? Pero es que si vamos a tener las mismas personalidades y el mismo sentimiento, entonces vamos a extrañar. O sea, yo voy a poder extrañar, porque tendría el mismo sentimiento que ahorita. Pero mira lo que dice ahí, el llanto y el dolor, la enfermedad. Se dice, no van a quitarnos el gozo. ¿Por qué? Porque Dios enjuzgará toda lágrima. En el cielo ya no va a haber arrepentimiento, ya no te voy a extrañar, ya no voy a sentirme triste. Vamos a estar en otro nivel, pero tu personalidad con la que fuiste formado en esta tierra, es la que te van a juzgar. Cuando llegues al cielo, ¿a quién van a juzgar? ¿A una cosa que no tiene personalidad? Todas las cualidades, las que está mencionando y las que tenemos, hermano, son las que se le van a rendir, con las que se le van a rendir servicio a Dios, dígamoslo así en estas palabras. Ahora, déjenme decir algo. Estas cualidades, hermano, van a ser transformadas, perfeccionadas, como estaban realmente premeditadas antes de que pecar a Adán. Entonces, nuestra personalidad dice que nuestros cuerpos serán transformados. Nuestra personalidad será perfeccionada. Hermana Rosario, ¿usted va a conocer a sus familiares si tiene familiares en el cielo? Sí, digo, no, no tengo familiares en el cielo. Todos están en el infierno, todos sus familiares están en el lago de fuego. No, lo que pasa es que todos han sido católicos y fallecieron sin recibir a Cristo en su corazón. Entonces, desgraciadamente, yo soy la primera de la familia que, y la única que ha recibido esto en su corazón. Sí, en su corazón. Entonces, no creo verlos ahí, pero sí espero ver a alguien. Sí, hermana. ¿Qué pensamientos tienes, hija? ¿De qué? De esto que estamos hablando. Es que sí, me habían dicho que cuando, o sea, para empezar, me habían dicho que cuando te mueras ya no ibas a reconocer a nadie. De hecho, en alguna ocasión me dijeron que si yo tenía ese pensamiento, era un pensamiento de un cristiano inmaduro. Porque muchas veces dicen que cuando te mueras vas a llegar y vas a ver a tu familia arriba. Y el pastor me dijo que eso no iba a pasar y que ya tampoco teníamos sentimientos. No sé qué es lo que se regresa con el Señor, si el alma o el espíritu. Pero me parece que los sentimientos y nuestra memoria y nuestra personalidad recaen en el alma y que esa se muere. Bueno, desaparece y el espíritu. Se dice que cuando un ser humano muere, pierde alrededor de 21 gramos de peso. Algunos creen que el alma y el espíritu pesan 21 gramos, pero eso es un paréntesis. Pero nosotros somos tres también. Alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo es nuestra carne, nuestra sangre. El alma se comunica con el espíritu, sí, internamente a través de la mente. Y nuestro cuerpo con los sentidos del tacto, la vista, el oído y todo eso. Nos comunicamos internamente entre nosotros como seres humanos. Cuando tú te vayas al cielo o al infierno. Si ustedes se acuerdan de la parte donde Abraham y el rico Lázaro. Lázaro, el bendigo andaba con Abraham y le dice el rico Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y mojeme y qué. Mi lengua. Mi lengua porque estoy atormentado en esta llama y luego más adelante Joyce y le dice, manda a Lázaro que les hable a mis hermanos o manda a otro. Y Abraham le dice, ellos tienen su gente, sus profetas, que a ellos oigan. Entonces, el que estaba en el infierno, el rico, tenía memoria de que tenía hermanos en la tierra que vivían igual que él. Él pudo conocer a Lázaro y pudo conocer a Abraham que nunca conoció a Abraham porque Abraham había nacido antes que él. Entonces, hay muchas otras citas bíblicas donde puedes tú corroborar que cuando lleguemos al cielo, Joyce va a recordar quién eras tú. Joyce va a saber cuándo aceptó a Cristo Jesús y el Señor te va a decir, a ver, Joyce, ven para acá. ¿A qué iglesia ibas? ¿Qué hiciste, Joyce? Y va a pesar tus obras en una balanza, pero no para ver si eres salva o no. Ya eres salva, ya estás en el cielo. Pero las va a poner una balanza y dice que muchas de nuestras obras van a ser como hojarasca. Se van a quemar como en el más mínimo fuego. Vas a llegar con las manos casi vacías delante de Dios. Entonces, Dios te va a dar galardones en el cielo. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre tu trabajo qué hiciste? ¿Por qué? Porque fuiste salva, porque agradeciste a Dios el haberte salvado. Por eso nosotros vamos a misiones, le hablamos a gente de Cristo, damos nuestro dinero a la iglesia, oramos, adoramos a Dios, somos fieles en la casa, las cosas. Todo eso va a contar. Pero mi vida no la vivo en base a cuántos galardones quisiera yo tener en el cielo. No me importa, yo quiero servir a mi Señor del fondo de mi corazón. Ya los galardones que me dé, pues amén, ¿verdad? Pero dice aquí, si no conserváramos nuestra personalidad, entonces, ¿sobre qué base nos darían los galardones? Jesús nos va a conocer en base a nuestra personalidad. Maestro, maestro, maestro Ramiro, buenas tardes de Rosario Díaz. Bíblicamente, esto que dice usted, la pregunta, cuando morimos, retenemos las cualidades de nuestra personalidad, ¿en qué base bíblica lo tomó usted para anotarlo? Hermana, lea todo lo que es el rico y Lázaro. Sí, y pues debe estar en Mateo, Marco, Lucas y Juan. El rico y Lázaro. Pero pónganse, pero lean esa sección, hermanos, detalladamente. Gracias. Léanla despacito, hermana. Y Joyce, léanla despacito, dices tú. ¿Cómo el rico pudo conocer a Lázaro? ¿Por qué el rico está sintiendo dolor? Si es un espíritu, es un alma que no debe sentir nada. ¿Por qué sabe dónde está? ¿Por qué sabe lo que le espera? ¿Por qué quiere que sus hermanos no lleguen ahí? Ahora, hermano Daniel, hay mucha gente que equivocadamente dibuja demonios en el infierno, castigando y torturando a las almas en el infierno. Esto es ridículo, hermanos, porque los mismos demonios van a estar sufriendo el castigo de Dios. Ahí no hay gozo. Un demonio no puede gozarse haciéndole mal a otra persona. Todos, todos van a sufrir ahí. No hay demonios que se van a gozar. Entonces, nuestra personalidad, hermanos, del quién soy yo, se va con el espíritu. Lo que sí está equivocado, Joyce, es que hay veces que en el catolicismo dicen, mamita chula, desde donde quiera que me estés, de donde quiera que estés, que me estás viendo. Cuídame. Sí. ¿Ustedes creen que los muertos en el cielo nos están viendo? No, no hay. Nunca lo dice claramente. No regresa, no ve, no oye nada de nada. Entonces, son ideas, Joyce, que se van metiendo en nuestra cultura. Suena muy bonito decir, mamita, yo sé que me estás viendo. No, no te está viendo. O sea, no. Que le ponen velitas el día de los muertos para que se sigan alumbrando. Ahora, si quieren, la próxima clase, damos una pequeña introducción sobre esto, pero lean ese versaje y les voy a conseguir los otros, porque no era la intención de quedarnos aquí. Pero nuestra personalidad es como si fuera. Me parece bien, porque esto predomina, bueno, al menos en mi alrededor, predomina que la gente dice que todavía esos muertos los están guiando. Ayudando, viendo. O sea, infinidad de cositas no están en la Biblia, porque ya no lo he leído, ¿no? Pero este, pues sí me gustaría que nos dieran un poquito más de información. Y una preguntita. ¿Qué va? ¿Por qué el que está en el infierno sí vea al que está gozándose? ¿Por qué el que está gozándose no vea al infierno? Porque el otro no vio nada de eso. Y el otro sí lo está viendo. ¿Qué es? ¿Un sacrificio? ¿Qué onda? Bueno, hermano, es que en ese tiempo que está hablando, hermano, es cuando Cristo todavía no muere. Entonces, dicen que cuando Cristo muere, llega al cielo con todos los personas que fueron salvas, sí, en el Antiguo Testamento. Lo saca del paraíso. Y esa también sería otra clase muy interesante, hermano. Entonces, llega con toda esa gente que no llega solo al cielo cuando Cristo muere en la cruz, sino llega victorioso, hermano. Entonces, este, lo que estaba viendo el rico, hermano, es que había una cima entre ellos muy grande. Y le dice a Abraham, ni tú puedes venir aquí, ni nosotros podemos ir allá. Sí, entonces, ahí está hablando del tiempo del paraíso cuando estaban separados, pero ahorita ya todos ellos están en el cielo, hermano. Porque, Alma, esta es otra pregunta. Cuando nosotros morimos ahorita, si yo muero ahorita, ¿a dónde se va a ir mi alma y mi espíritu? ¿Al paraíso o al cielo? Bueno, son preguntas, son preguntas que es bueno saberlas, hacerlas y saberlas razonar, ¿verdad? Se las dejo de tarea si quieren también, ¿verdad, hermano Daniel? Hermano, tarea. Claro que sí, hermano. Nada más como pregunta en relación a la última pregunta. Cuando morimos, ¿a dónde va nuestra alma? En este momento, o ya en determinado momento, ¿cuándo? Ahorita, ahorita, ahorita. En este segundo. Dice la palabra que, perdón, dice la palabra que el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio. ¿Y dónde está Dios? Amén, hermano. En el cielo. ¿Dónde? En el cielo. ¿A dónde vamos entonces, hermano? Al cielo. Amén. Vamos al cielo. Vamos al cielo, sin duda. Hermano Ramiro, hermano Ramiro, una preguntita. ¿Por qué cuando está el malhechor en la cruz? Bueno, ahí en el palo ese, le dice a Jesús que qué onda, ¿no? Que se acuerde de él cuando esté en su reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás ahí. Pero ese reino, ¿ya es directamente con Dios? ¿O está en la puerta para ser juzgado y luego ya entrar? ¿O qué pasa ahí? Ya, ya es el cielo, hermano. Y muchos, hermano, le ponen una coma ahí en el griego. De cierto, te digo hoy. Sí. Y coma. Estarás conmigo en el paraíso. Sí. Y si le cambio la coma, de cierto, de cierto te digo coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Refiriéndose ya hoy mismo, porque yo voy a morir hoy y te puedo llevar conmigo de una vez. Ok. Pero entonces aquí la confusión, ¿paraíso y cielo son lo mismo o son diferentes? Son diferentes, hermano. Eso el hermano Juan les va a dar la clase en el Antiguo Testamento sobre eso, hermano. Un anticipo, hermano. Un anticipo. Ah, pero es verdad. Hay muchas cosas, hermano. Miren, yo soy una persona que me gusta dejarles un poquito, como decir, hacerlos pensar. Nos hace sufrir, hermano. No nos hagas sufrir. Son los bíblicos. Un poquito, pero hermano, es muy bonito porque, Joyce, una de las cosas que es apasionante es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia, hermano, es apasionante. Es apasionante. Ahorita vamos a hablar ya del capítulo 3, la Deidad del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes cuáles son los atributos divinos que Dios tiene? Porque Dios tiene atributos naturales y atributos morales. Y muchos de nosotros conocemos muy bien esos atributos naturales que vienen siendo cuáles, hermano. Que es omnipotente. Omnisciente. Omnisciente. Sí. Que es eterno. Sí. Inmutable. Pero ¿cuáles son los atributos naturales de Dios? Los morales. Acuérdense. Estamos hablando de personalidad. Sí. Estamos estudiando, hermano Rafael, a la persona, a la persona del Espíritu Santo. Un atributo moral de Dios es que Dios es justo. Otro atributo es que Dios es santo, que Dios es sabio y que Dios es verdadero. Esos atributos solamente Dios los tiene. Entonces, un Dios santo, un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios sabio, hermano. Iván, es lo máximo que podemos pedir nosotros de un Dios. Un Dios como este, al que yo sirvo y al que yo adoro y yo creo y que yo estudio. Amoroso, amoroso cien por ciento. Vale la pena, hermano, vale la pena. Al cien por ciento es amoroso Dios, hermano. Nos ama de tal manera que Dios tu hijo unigénito para que muriera en la cruz por mí. Entonces, hermano, la personalidad, hermano, es importantísimo que esto quede bien claro. Que el Espíritu Santo es parte de la personalidad. Ahora, ¿qué quiere decir deidad, hermano? Deidad, ¿qué quiere decir? Que es un ser de naturaleza divina. Con esencia divina. Entonces, hermanos, nosotros estamos delante de un Dios santo. Amén, 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 amén. Por eso, hermana Alma, nosotros los bautistas, no sé si todos ustedes son bautistas, hermano, no lo sé. Pero nosotros los bautistas nos acusan de ser bautristes. Los bautristes, ¿por qué? Porque dicen que nosotros adoramos a Dios de una manera muy...